Se conoció por qué Miguel Ángel de Río no tomó el caso de Nicolás Petro. El hijo del presidente le habría solicitado al abogado ser su defensor en el caso en el que decidió colaborar con la justicia y por el que está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso de Nicolás Petro Burgos marcó un antes y un después para el gobierno nacional pues se trata de una investigación donde el imputado es el propio hijo del presidente de la república en el que se conoció que supuestamente parte del dinero que habría recibido el exdiputado del Atlántico habría ingresado a la campaña para la presidencia de su papá. Por eso llamó la atención que se conociera que Nicolás Petro Burgos le solicitó a Miguel Ángel de Río que fuera su apoderado pero esto nunca sucedió porque luego de examinar el caso el abogado habría decidido mejor rechazar la defensa del hijo del presidente. Así lo dio a conocer el periodista Daniel Coronel en una actividad de preguntas y respuestas en su canal de youtube en la que explicó las razones de la negativa del río para con Petro Burgos. Tengo entendido que Nicolás Petro le pidió al doctor Miguel Ángel de Río que fuera su abogado y él examinó el caso y decidió no tomarlo. Algo que probablemente él nunca va a decir porque es una relación de abogado-cliente lo llevó a tomar la decisión de no aceptar el caso. También Coronel dio su punto de vista del trabajo que realizó el fiscal Mario Burgos en las audiencias en donde la Fiscalía General de la Nación compartió las pruebas que recopiló en varios meses de investigación y con la que buscaba que Nicolás Petro enfrentara el proceso en casa por cárcel. Yo sí creo que el fiscal en su exposición varias veces hizo unos comentarios que no se podían interpretar sino como posiciones editoriales y a veces incluso políticas diciendo y muy bonita la mansión. Esos comentarios no al lugar o cosas como y usted se está aportando como si fuera la clase media revista. Daniel Coronel agregó que yo añoré que un abogado defensor se hubiera levantado y lo hubiera dicho. Un momentico señor fiscal, aquí nos damos para conocer sus opiniones. Usted tiene que cumplir con su deber y guardar respeto con la persona procesada. Eso lo eché de menos y estoy seguro que muchos abogados que estaban viendo su audiencia también se preguntaron por qué tanta pasividad y sumisión frente a esas posiciones de la fiscalía. Las supuestas presiones a Nicolás Petro. El jueves 10 de agosto de 2023 se conoció una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que el partido colombiano aseguró que Nicolás Petro Burgos recibió unas supuestas presiones por parte de la fiscalía. En el documento, Eduardo Rafael Noriega de Lavos agregó que el Ministerio Público habría violado los mandatos del sistema interamericano de derechos humanos por haber retenido a Petro Burgos una semana en la sede de la fiscalía. La fiscalía privó de la libertad al exdiputado Nicolás Petro en contra de los mandatos del sistema interamericano de derechos humanos. Fue retenido por casi una semana en la sede administrativa de la fiscalía sin contar con elementos que permitieran soportar una medida privativa de la libertad, tal y como expresamente lo indicó la Administración de Justicia. Pero al parecer los argumentos enviados a la comisión no cayeron muy bien a la defensa de Nicolás Petro Burgos, pues en una comunicación que compartió David Teleki, abogado del hijo mayor del presidente, expuso seis puntos en que habló, entre otros, de que la carta enviada por Noriega está cargada de intereses políticos. Rechazamos y nos dirigimos a la CIDH, 11 de agosto de 2023, para negar todo apoyo a petición abusiva, impertinente, mentirosa, falaz, cargada de intereses políticos que hiciera representante de un partido político, Colombia Humana, de nombre Eduardo Noriega, quien usurpando las posiciones y asumiendo amicus curiae falso, opinión jurídica de terceros, pretende obstaculizar el proceso judicial. Por eso, desde la defensa de Nicolás Petro se le pidió a la CIDH investigar cuáles serían los intereses de Noriega en el caso del hijo del presidente, pues Teleki considera que hay una persecución a la defensa, servido de judiciales y al testigo, lo que le da a pensar el abogado que no quiere la verdad para Colombia. Solicitamos que investigue cuáles son sus intereses al tratar de interferir en un proceso judicial de cara al país.